El retorno a clases continúa siendo incierto, ya que aún no llegan las vacunas pediátricas para inocular a los niños de 5 a 11 años de edad y así regresar a clases presenciales de manera segura en el nivel primario. El regreso a clases solo debe tener una condición, según consulta que se ha hecho con padres de familia, que todos los estudiantes cuenten con sus respectivas vacunas contra el COVID-19 y que en los centros educativos haya una seguridad total para evitar cualquier contagio del COVID-19. Los dirigentes recomiendan que los centros educativos que están en mal estado deben prepararse mediante avance al proceso educativo, al tiempo que lamentan que el país lleva dos años con las escuelas cerradas y los niños sin recibir el pan del saber. Sin condiciones pedagógicas, entonces, si es necesario, si es imprescindible, estamos obligados a hacerlo viable y hacerlo viable implica entonces mejorar las condiciones de los centros educativos, las condiciones físicas, las condiciones pedagógicas, las condiciones de accesibilidad y otras que sean necesarias para que el acto educativo sea exitoso. Es necesario regresar a clases presenciales mejorando los centros educativos estructuralmente y equiparlos con medidas de bioseguridad para un retorno seguro. Para UNE Noticias, Osmar Castro.